El señor Antonio González, la economía no responde a decretos y buenos deseos, usted debería saberlo, por eso van de fracaso en fracaso. ¿Qué le puede decir? Sí, bueno, efectivamente lo que se está preservando, lo que establece la Constitución en el artículo 299, le exhorto a esa persona, a ese venezolano, que lea el artículo 299 al 318 de la Constitución, que nosotros estamos previendo lo que es la soberanía productiva, la soberanía financiera de nuestra nación, y no crear un desequilibrio que llegue a niveles de un histéricis de la inflación, donde se pueda desatar una guerra civil, y esos son los criterios que en el estado de emergencia económica se están construyendo, de manera formal, como lo establece la Constitución. Lo que sí, obviamente, comparto en su criterio, es verdad, los decretos no van a resolver, tenemos que construir una política económica más integral, ya no por la vía monetaria y fiscal, sino buscar otros mecanismos que sean nuevos y originarios de nosotros. El señor Anthony Pavón le dice, el dólar Simadi empezó en 170 y la mala gestión lo infló hasta 660 hoy. ¿Cómo quieren luchar contra la inflación? Le pregunta. Bueno, obviamente hay un arma de destrucción masiva con el tema de las paridades cambiarias. También nuestra guerra en el panorama internacional no ha sido fácil. Obviamente países, inclusive por las arquitecturas financieras a nivel regional, entre los países como son los bancos centrales, no es posible que nuestra paridad cambiaria de un Bolívar valga 265 pesos, y en frontera por un decreto número 8, y donde las relaciones bilaterales están sesgadas por un país desarrollado para crear desequilibrio. Aparte de los desequilibrios también internos de la sociedad de cómplices e impunidad. Yo creo que en materia financiera debemos buscar una salida, y creo que en eso el gobierno está trabajando. Vamos a recordar a nuestra audiencia que es la participación del economista Nelson Ford, y vamos, y estamos con la participación a través de nuestra cuenta Twitter. El señor Armando Rodríguez le pregunta, ¿cómo apostar al turismo cuando la delincuencia es implacable? ¿Qué le puede decir? Sí, bueno, efectivamente, como el tema de la seguridad agroalimentaria, que en este momento ha sido un rol importante para nosotros, creo que el turismo es un punto de partida como una fuente de ingreso, diferente al petróleo, y sería un elemento clave. Aquí todos los venezolanos somos corresponsables, y debemos quitarnos la estructura o las parcelas políticas, como dijo Zapatero, en el tema de hacer una política con responsabilidad y con respeto entre ambos sectores. Creo que si articulamos de una manera integral, y creemos en esta patria soñada por Bolívar, soñada por nuestros ancestros, y que más allá de nuestras diferencias, activemos un sistema de seguridad más amplio y de manera integral, creo que podríamos lograr ese tema. Pero comparto con usted, es verdad, la inseguridad en este momento tiene que ser replanteada, y creo que también, nuevamente, el gobierno bolivariano está trabajando en eso, sobre ese enfoque. La última participación le corresponde a lo escrito por el señor Cipriano Heredia, y le dice, no hay desaceleración del crecimiento, como dice el entrevistado, hay una caída estrepitosa del mismo por segundo año consecutivo. ¿Qué le puede decir a este comentario? Bueno, gracias por el aporte, pero obviamente, como dijo el periodista aquí, el Banco Central tiene aproximadamente ya dos años que no publica cifras, y cuando las publica, obviamente, lo hacemos de manera muy prudente. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional, como organismo de financiamiento multilateral, ha ajustado a la hegemonía de poder que es los Estados Unidos, y el tema de Bretton Woods, que obviamente sabemos que el dólar no tiene respaldo, y su principal acreedor, que sigue siendo China, que es nuestro socio comercial, ha creado mecanismos junto con Rusia, para poder resarcir algunos elementos de la inversión extranjera, y activar el aparato productivo en algunos elementos. Sin embargo, reconozco que efectivamente, estimar o decir cifras de una caída bruta, no es algo muy prudente, sobre todo en términos económicos, cuando sabemos que la política, obviamente, no tiene un modelo cuantificable o medible, y sobre todo el panorama internacional, que no es tan favorable. Nos quedan solo 30 segundos para finalizar la entrevista, señor Ford, y usted insiste en decir que hay que ser prudente con el tema de las cifras económicas, en este caso, pero, ¿qué opinión le merece o qué resultado positivo se podría exhibir en un país donde se habla extraoficialmente que la inflación interanual, particularmente, para este año 2015-2016, se sitúa en el 800%, en algunos que la estiman incluso en 900%. ¿Qué ha pasado? Yo pienso que aquí hay tres elementos que podríamos corregir, y obviamente el gobierno bolivariano, en conjunto con el movimiento cívico-militar, deberíamos estructurar un mecanismo más integral. Los agentes económicos en este momento, algunos propiciaron inflación, con las fallas estructurales que tiene el mercado. Obviamente existen monopolios, oligopolios inmersos en ese sistema, y la sociedad de cómplices, como te dije. Quizás a partir de ahí, ahorita en este momento, no existe un comercio justo, ni un comercio transparente, ni un comercio desleal. Eso, obviamente, también, más un descontrol en los saldos reales monetarios. No se hicieron los ajustes. En vez de hacer una conversión, teníamos que hacer una reconversión monetaria 2-0. Y la cultura tributaria, cultura de precios, que debería ser a través de un observatorio, y también una declaración jurada de patrimonio de los funcionarios militares, que se ha rotado de manera semanal, vinculados con la guerra económica, incluyendo los cuerpos de seguridad. Pero la guerra económica existe, señor Ford. El estado de emergencia económica está, y la inteligencia económica de los países desarrollados aquí inmersos, están buscando una estructura para crear y decir que nosotros estamos en default. Y creo que eso no es favorable para ninguno de los venezolanos. Muchísimas gracias, señor Ford, por haber tenido la gentileza de compartir.